Bien, el siguiente dedo es un poquito más realista, más realista el siguiente dedito. Vamos a ver, ándale, más realista va a ser este dedito, va. Entonces aquí voy a poner hasta una parte del otro dedo, vean. Un dedo casi dobladito, y después aquí sobresale el siguiente, el meñique será. ¿Crees que sea el meñique? Por acá, miren. El meñique, y después le hacemos la otra parte. ¿Cómo va ligeramente bajando? No crean que es derecho con un dedo, tiene como que ligeras, mira, ligeros bordes, vieron. Ligeros bordillos, sube, baja, andas, así, mira. Y si lo vemos en ese concepto, puede ser así, mira. Eso es, así. ¿Cómo la ves? Mira, va bajando. Podemos inclusive ponerle un ligero, así es de hombre. Como que la vena, ya ves como la tengo yo, mira, tengo la vena aquí. Aquí puede acabar el dedazo. ¿Qué tal? Ya le agregamos esto. Le ponemos los pliegues que normalmente tienen los dedos. Ligera sombra. Y con el dedito, nada más vamos arrastrando para que se vea el sombreado copeteado. Es ligero. Ligeras, ligeras manchitas, porque vean como están aquí oscuras, ¿va? Y nada más de un extremo, nada más de un extremo. Aquí viene haciendo lo mismo. ¿Cómo va marcando? ¿Cómo va marcando el compás? Igual, la misma. Los nudillos, tenemos los nudillos igual. Ligeros, ligeros, ahí está. También aquí podemos hacer un poco de sombra. Como que la luz viene de arriba. ¿Qué tal, amigos? Miren, ahí está. El dedo casi semirrealista. Tenemos aquí en los dedos una parte blanquista y esta es como un poquito más rojita. Y hasta puede brillar un poquito. Con esos brillos se puede hacer con la gomita, mira. ¿Vieron? Ahí tiene un ligero brillo. Ahí queda así. Ese es el realista, por de ellos. Por de ellos, amigos. Comenten, compartan y denle un montón de likes. Y ahí está. El meñique. ¿Va? Se queda. Gracias. 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 Gracias.